La Sala 31 acoge la exposición de Darío Villalba, que reúne el mayor número de encapsulados. La Comunidad de Madrid expone Pop Soul, Encapsulados y Otros, una muestra que reúne el mayor número de las obras más personales y reconocidas del artista Darío Villalba, Los Encapsulados. Bueno, va a encontrar un conjunto de obra muy importante de uno de los artistas más trascendentales del arte español de los últimos tiempos. La comisaria de la exposición, María Luisa Martín, explica que él utilizó la fotografía como pintura para mostrar a lo que él llamaba innombrables, una población de seres sin nombre, marginados y vulnerables. Fragmentaba las fotos, manipulaba los encuadres, les aplicaba brochazos de color, barnices, veladuras, para agudizar esa expresión en los rostros y en estos personajes que tanto le preocupaban. La muestra, que se puede visitar en la Sala Alcalá 31 hasta el 28 de julio, supone un homenaje a este artista, fallecido en 2018, un nombre del panorama artístico español del siglo XX y con una amplia presencia en el ámbito internacional.